Hola Hiers, yo soy mi nombre es Hi, sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar con el video, quiero recordarles que si les está gustando mi contenido, por favor me apoyen muchísimo dejando su like, suscribiéndose y activando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video y así ustedes puedan ser los primeros en enterarse. También Hiers, los invito a que se unan a Highland, el grupo de Facebook oficial de canal donde pueden compartir cualquier cosa relacionada con coleccionismo. También los invito a que me sigan en TikTok ya que estoy súper activo, subo videos todos los días y son videos que no estaré subiendo aquí en el canal. Y también Hiers, les recuerdo que Highland Radio, su podcast favorito sobre cultura pop y cosas freaky ya está en muchísimas plataformas de streaming de podcast, tales como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchísimas más. Los links a todas esas plataformas están en la descripción del video. Y bueno Hiers, estoy muy contento porque este fin de semana pasado mi mamá me llevó de cacería al Rock Show como regalo de idea del niño. Ya ven que pues todos los que coleccionamos, en especial pues juguetes y coleccionables, pues tenemos un niño adentro. Y para los que no conozcan qué es el Rock Show o no sean de Ciudad de México, pues el Rock Show es un lugar pues bastante popular entre todos los coleccionistas de juguetes. Hagan de cuenta que el Rock Show es un mercado de juguetes bastante variado que se ubica en el centro de la Ciudad de México que para ser más precisos está saliendo luego luego del Metro Hidalgo, de la línea dorada o azul del Metro de la Ciudad de México. Y es la primera vez que voy de cacería al Rock Show. Nunca antes había ido bien bien a ver qué juguetes había y qué era lo que vendían. O sea, nada más iba como que de pasada porque pues tenía que ir como a Bellas Artes o lugares ahí cercanos pero nunca iba pues específicamente al Rock Show. Y pues nada más lo conocía de lo que me contaba mi mamá porque lleva a recoger pues algunas cosas ahí o por ejemplo en videos de YouTube de otras personas que iban a hacer cacerías por allá pues más o menos lo conocía un poquito de eso. Pero la verdad es que vi muchísimas cosas, o sea, hay una variedad bastante increíble de juguetes y esto que yo solo pasé a los puestos de afuera. Porque hagan de cuenta que puedes pagar 5 pesos y ya te dejan pasar a la parte donde hay más puestos todavía. Pero pues yo no pasé a esa, yo nada más estuve como que afuerita primero. En el Rock Show probablemente lo que te va a faltar va a ser dinero porque la variedad está muy cañona, se te pegan muchísimas cosas que vas encontrando en los diferentes puestecitos porque hay para todos los gustos, o sea, hay Funko Pops, hay Hot Wheels, hay Lego, hay Playmobil, hay también figuras de Star Wars, de todo, o sea, hay figuras vintage, también hay bootlegs, también hay peluches, de verdad, hay muchísimas cosas, de verdad, que pues el dinero no alcanza. Y en este video les voy a mostrar todo el botín que encontré yendo de cacería al Rock Show. No grabé la cacería como tal, o sea, de que yendo en cada puesto y desglosando, miren, está este y está este otro y así, porque había muchísima gente. Todavía no baja totalmente lo del corona, entonces pues como que también intentábamos hacerlo un poquito dinámico, o sea, de que preguntas cuánto cuesta esto, vas, 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 compras, das una checada rápida, porque pues si vas grabando pues te detienes ahí a ver y que enfocas y mueves aquí, sacas unas tomas. Entonces pues como que también no quería hacer como que mucha bola. Pero bueno, comencemos. Lo primero que compré fue este Star Wars Bodys de Salasius Crump, que está súper, súper chido. Yo anteriormente ya había visto estos peluches de bodys. De hecho había visto que alguien en internet estaba vendiendo un lote, que era por ejemplo el de Max Rebu, el de el Jagua, el de Salasius, también estaban vendiendo el de Chewbacca y el de Citripio creo. Y los estaban dando más o menos en $150. Este yo lo compré por $100 pesos. Y la neta creo que fue un muy buen precio, porque o sea, está nuevo, o sea, chéquense. No está manchado, no está pues maltratado, todavía tiene su etiqueta original. La etiqueta también aquí que está en el peluche también está en súper buen estado. Chéquense también los ojitos, todavía tiene sus cabellitos y todo. Por $100 pesos creo que estuvo súper bien. Y les digo, o sea, en muy buenas condiciones, o sea, está prácticamente nuevo. Aparte de que de todos los bodys que salieron, porque les digo, aquí está la listita en la etiqueta de hecho. Dice Collect all the Star Wars Bodys, ahí más o menos, ahí está, ahí está enfocada. Tiene al Jawa, a Chewbacca, a Max Rebu, a Wicked, el Ewok, a Java The Hot, Citripio, R2D2 y Salacious Crump, que es el que tenemos aquí. Pero de todos este es mi favorito, porque también tenía muchas ganas de tener algún peluche o algún coleccionable de Salacious Crump. Y creo que pues este para empezar después en la colección, pues está bastante bonito. Entonces pues, este me gustó muchísimo. Este la neta le doy un 10 de 10, está muy 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 padre. Vamos a ponerlo aquí atrasito, ahí vamos a sentarlo tantito. La segunda cosa que encontré fueron varios Tsum Tsums de Star Wars, ya ven que yo los colecciono y ya son pues muy difíciles de conseguir. Aparte de que cuando los encuentras son muy caros, de hecho si no han visto el video de la colección de Tsum Tsum, se los voy a dejar aquí arribita. Para que vayan a ver pues lo que tengo en mi colección de Tsum Tsums de Star Wars. Y encontré 4 Tsum Tsums, 3 no los tenía y uno si ya lo tenía que es este de Java The Hot, este si lo repetí. Pero es que es un Tsum Tsum que me gusta mucho, la neta pues tenía ganas de tenerlo doble. Y cada uno de estos me costó 35 pesos, estuvo súper bien porque antes cuando los vendían en Liverpool costaban como 80 pesos más o menos. Y les cuento en el video de la colección de Tsum Tsums que cuando yo los compré aproveché una promoción en Liverpool que ya los estaban rematando. Entonces era de que 2x1 o 3x2, no me acuerdo. Pero el caso es que así fue como armé mi colección así como que de golpe. Y pues estos me ayudó también a seguir con la colección. Les digo que compré este de Java y chéquense, aparte todavía tienen su etiquetita y todo, o sea están en buen estado. Nada más hay que limpiarlos un poquito de la parte de abajo, eso sí, porque vean, por ejemplo chéquense este. Vean, o sea lo tenían como que ahí en el puestito en las lonitas y ven como que se ensucian un poquito. Pero pues no hay nada que unas toallitas húmedas o un poquito de jabón con espuma pues no arregle. Y les digo, compré este de Java, está muy bonito, me gusta bastante a mí el Tsum Tsum de Java, creo que queda muy bien con el personaje. También tenemos aquí a este Kaigon Jin, trae su capucha y también tiene acá su sable de luz verde, está bastante padre. La neta nunca lo había visto en Tsum Tsum, no sabía que estaba Kaigon Jin. Entonces pues está muy chido que ya lo tenemos. También aquí está este Finn, todavía con su armadura de Stormtrooper, chéquense, de la primera orden. Tampoco lo tenía y de hecho este sería el segundo, no es cierto, el tercer Tsum Tsum que tengo de The Force Awakens. Ya tenía a esta Phasma y también a este BB-8. Entonces pues este es el tercero de The Force Awakens que tengo. Y también tenemos aquí a este Luke Skywalker. Y también tiene aquí su sable de luz de color azul, está bastante chido. O sea, fueron muy buenas piezas, les digo que están nuevos, o sea, tienen su etiqueta todos, todos tienen sus etiquetas. Y vean, o sea, les digo, nada más les falta una limpiadita de acá, pero ya. Y les digo, o sea, igual, 35 pesos cada uno, entonces pues también estuvieron súper bien. Esto les doy un 9 de 10, nada más porque están un poquito sucios, pero de todas formas fue una muy buena cacería. La tercera cosa que compré fue este monederito de Dragonite que me gustó muchísimo porque, o sea, está como que cuchito, pero también eso como que le da como que cierta belleza. O sea, vean, por ejemplo, sus ojos están como que viendo para allá. Y aparte Dragonite es de mis Pokémon favoritos. Está muy bonito, o sea, en cuanto al color, los detallitos y todo, pues está bastante bien y, o sea, tiene hasta sus antenitas y todo. Lo único malo es que como monederito, o sea, no le cabe realmente pues nada, le caben como unas 5 monedas a lo mucho. O sea, vean, tiene súper poquito espacio, o sea, tiene como que mucho relleno y le cabe muy poquito. A lo mucho les digo, le ha de caber unas 5 o 6 monedas y un billete hecho ahí como que cuadradito. Pero pues también está bastante bonito. Este me costó 30 pesos, está pues igual nuevo, o sea, no tiene Muglen ni nada. Entonces pues también creo que estuvo bien el precio. Y ya lo había visto previamente, de hecho, uno de mis seguidores, este Leo, te manda un saludo, me había mostrado que tiene una colección de monederitos así de Pokémon. Y la neta, pues yo tenía ganas de uno de Dragonite y pues vean. La cuarta cosa que compré fue este peluche de Beto, de Plaza Sesamo, para la colección de mi mamá. Porque ella ya tenía a Enrique y de hecho ya tenía otro Beto, solo que era diferente, hagan de cuenta que los ojos los tenía bordados. Y este lo tiene de botoncito, chéquense. Y vean, el de Enrique también tiene los ojos de botón. Entonces pues ya, ahora sí ya son, según yo, son ahora sí como que de la misma línea. Porque por ejemplo, los suéteres están hechos como que del mismo material. También los pantalones, los zapatitos también, o sea, están igual del mismo material. Ya nada más está un poquito más gastadito el de Beto, pero o sea, son prácticamente iguales. O sea, de los mismos materiales. Entonces, estoy seguro que ahora sí ya son, pues, idénticos los dos. Aunque, no sé, igual y puede ser que haya ahí como que un cambio. Porque vean, por ejemplo, el de este Beto se le puede levantar un poquito su suéter. Y al de Enrique no se le puede levantar. Pero pues al menos ya están más similares. O sea, ya tienen ambos sus ojos de botón. Y pues están bastante bonitos. Este Beto costó 30 pesos. También costó 30 pesos. Ahí en el stand que estaba al ladito donde compré el Dragonite monederito. Y pues vean, ya tenemos ahí a la parejita. Y mi mamá también ya completó más su colección. La siguiente cosa que compré fue este Funko Pop de Himiko Toga. De My Hero Academia o de Boku no Hero, como le gusten decir. Y este ya tenía muchísimas ganas de tenerlo. Y de hecho no lo había visto en ningún otro lugar. Ni en Game Planet, ni en otros lugares donde vendieran coleccionables. Y más o menos tenía la idea de que sí lo podía encontrar en el Rock Show. Y pues ya lo tenemos aquí. Nada más le falta también la otra versión. Que es como edición especial. Que no tiene, por ejemplo, el cubrebocas y todas estas cosas de las jeringas. Que es nada más así con el uniforme. Pero de todas formas este sí lo quería tener. Y está bien bonito. O sea, chéquense. Vean el diseño y todo. Está bastante padre. Después también le vamos a hacer unboxing a este en el canal. Y también lo que me gustó mucho es que está muy bien protegido. O sea, vean cómo tiene plástico encima de la caja. De hecho, vean cómo se refleja. Porque ahí hay de todo. O sea, hay vendedores que dejan que las piezas las decolore el sol la caja. Y pues la neta pues también baja su precio. Y también hay otros que las protegen muy bien. Ahorita lo van a ver más adelante. Pero hay otros que hasta les ponen pues protectores. Estos que son igual del mismo material que de la ventana de los Funko Pops. O incluso protectores de acrílico. Cuando los protegen pues así de bonito con plastiquito y todo. Pues la neta se aprecia bastante. Este también me gustó muchísimo. Este le doy un 10 de 10. La siguiente cosa que compramos fueron estos ojitos de Lego. Que a mi mamá le gustan. Porque le gustan como que estas piececitas como que tienen impresión. Y que son como un poquito difíciles de conseguir. Compró de estos dos tamaños. Estos que son chiquititos. De nada más de un botón. Y estos otros más grandecitos. Que abarcan cuatro botones. No me acuerdo. Pero estos cada uno nos costó 50 centavos. Y de estos nos costaron 2 pesos cada uno. Creo que de estos fueron como 80 pesos. Y estos no me acuerdo cuánto fue. Pero también fue muy poquito. Y también compró esta minifigura de un hombre de negocios inglés. Que me dijo más o menos que salió en un set especial. De no me acuerdo hace cuánto tiempo. Pero también se lo compró ella. También está bastante bonito. Yo también compré unos accesorios. Compré esta capita que tiene un solo agujerito. Para podérselo poner a la minifigura. Y esta la voy a utilizar para mi custom de Darth Malgus. Porque no tengo a Darth Malgus completo. Nada más tengo la pieza que es el respirador. Y le puse una cabecita de Darth Sidious. Y el cuerpo lo armé con otras piezas. Pero sé que la capa es de estas que tiene nada más un agujerito. No sé si es de esta tela. Según yo es de la otra tela. Que es un poquito más rígida. Pero de todas formas. El que esta capa sea nada más de un puntito. Como que cambia. Porque háganme cuenta que le queda diferente la capa. Como que el corte es diferente. Entonces pues por eso necesitaba una de estas. Y entre todas mis capas de Lego no tengo ninguna de estas. También compré el holograma de Darth Sidious. Que chequense si se alcanza a ver. Está muy chiquita la pieza. Pero creo que se ve bastante bien. Ahí está. Se alcanza a ver. Y este se lo voy a poner a mi minifigura de Cody. De The Clone Wars. Que de hecho los que me siguen en TikTok. Vieron como lo completamos la otra vez. Y yo quiero a ponérsela. Para que hagan de cuenta que es como en la escena. Cuando le dice que ejecuten la orden 66. Y ven que está viendo pues el holograma este Cody. Entonces pues se lo voy a poner ahí en la mano. Porque ahorita nada más tiene como que una cabecita de color azul. Y ya con este pues ya se va a ver más padre la minifigura. Lo siguiente Hiers. Prepárense. Porque es una joyita. Es una pieza que llevaba mucho tiempo. Esperando para poder añadir a la colección. Y la neta es que es una minifigura. Bastante bastante padre. Y ahí les va. Es el primer Django Fett Hiers. Chequense esto nada más. Dejen que lo enfoque y como que... Ahí está. Ya quedó enfocado. Vean está bien bonito. Ahora hay un detalle en este Django Fett. El problema con este Django Fett se podría decir. Es que el torso está un poquito quebrado. Creo que se alcanza a ver aquí de este ladito. Está un poquito quebrado el torso. Y también la cabecita está un poquito rayadita. Está en un poquito de malas condiciones. Pero lo que es el jetpack, el casco y las extremidades, las piernas y los bracitos están en muy buenas condiciones. Ahora, yo lo que necesitaba para completar este Django Fett es que yo tengo el torso en buenas condiciones sin que esté quebrado. También el casco lo tengo en muy buenas condiciones. Y los brazos también los tengo. Lo único que me faltaba era la cabeza que no me preocupaba tanto porque pues casi no lo estaría poniendo como que se viera la cabeza. Sino que nada más lo tengo así pues para que se vea negro en la parte del casco mandaloriano. Pero lo que no tiene el mío son las piernitas. Porque este color como de azul, como tipo moradillo, es ya muy escaso en Lego. O sea, salió en muy pocas piezas. Y realmente conseguir piernitas de este color ya es muy difícil. Entonces, pues lo encontré ahí en uno de los puestos. Pregunté cuánto costaba. Y me lo dejaron en $250 pesos por el simple hecho de que la cabecita y el torso están en malas condiciones. Lo cual a mí se me hizo un súper buen precio. O sea, porque pues, o sea, aún así, aunque esté rotito esto, realmente no está tan mal. Me puede servir para hacer custom de otros mandalorianos. Pero lo que a mí me importaba principalmente eran las piernitas. Sino para aunque sea completar el que yo tengo. Y pues ya, Hayers, con este cumplimos un sueño. Neta, tenía muchísimas ganas de tener a Django Fett. Neta, desde morrito veía la figura del Stay One y todo. Y tenía el Boba Fett vintage así. Pero yo quería tener el Django Fett. O sea, neta, llevo queriendo tener este Django Fett durante años. Años llevo buscándolo. Y pues ya por fin se me hizo completarlo. De hecho, creo que por ahí tengo entre mis piezas. Tengo la cabecita en buen estado. Sé que la he visto entre mis piezas. La voy a buscar muy bien. Y si la encuentro juntando estos pantaloncitos. La cabecita que encuentre. Y el resto del Django Fett que yo tengo. Tendría un Django Fett imprecable. Lo siguiente que compramos, Hayers, fue esta mochila de Ewok. Que está padrísima. Porque está muy chistosa para empezar. Ven que yo colecciono pues mochilas. A mí me gustan muchísimo pues las mochilas como extravagantes. Como que raras. Como que llaman la atención. De hecho, como que en varias convenciones han llamado la atención mis mochilas. Si se acuerdan, por ejemplo, tengo una de las Launchfly. Que es la cara de este Wicked del Ewok. Y, por ejemplo, de esa me acuerdo que la llevé a la Mole. Y pues muchos se le quedaban viendo. Y hasta me pedían que se le podían tomar una foto a mi mochila y todo. También, por ejemplo, tengo una de una que es una abejita y así. Entonces, pues, por ejemplo, esta está bastante padre. O sea, chequense. O sea, es prácticamente el Ewok completo. Déjenmelo alejo para que chequense cómo está. O sea, vean su cuerpecito. Todo, vean su pancita. Tiene ahí como que su pechito pintado. Tiene sus bracitos. Tiene sus patitas. Está bastante bien hecho. Pero lo que me llamaba la atención a mí es que dije. Bueno, está bonito. Me gusta. Tiene poquito espacio. De hecho, aquí también, vean. Aquí está la parte de atrás. Y le caben poquitas cosas. De que nada más podría meter mi celular, mi cartera y no sé. Alguna otra cosa. Pero lo que me llamaba la atención es que vean cómo está la cabecita. O sea, hagan de cuenta que así está de frente. Pero la cabecita está como que volteado para allá. Y yo pensé, pues, si estaba mal hecha la mochila o qué onda. Pero no. El chiste es que esta mochila, hagan de cuenta que te la pones así. A ver si me sale aquí. Pero hagan de cuenta que el caso es que te lo pones así. Y el chiste es que parezca que Wicked te está abrazando. Hagan de, ahí está. Vean, así se ve. Entonces, el chiste es que lo traes así. Y va como que con su cabecita como que recostada en tu cuello. Y vean, así es como va. Y las piernitas que están aquí. Hagan de cuenta que también traen este segurito. Para que estas te las asegures aquí en la cintura. Y también vayan más o menos como que sus patitas vayan ahí como que agarrándose. De tu cuerpo, vean. Hagan de cuenta que está así como trepado. Como si fuera un tipo perezoso. Y vean. O sea, y por eso es que su cabecita va así. O sea, yo pensé que iba como que al revés. Para que pareciera que iba así como colgado en tu espalda. Pero no. El chiste es que parezca que te está abrazando. También nos dijo el vendedor que tenían una de Chewbacca. Pero que esa la vendieron más temprano. Pero yo más adelante en otro puesto encontré. No sé si era la que vendió ese mismo señor. O si fue una coincidencia que la tenían. Pero hagan de cuenta que era el mismo concepto. Pero con Chewbacca. Y estaba un poquito más grande. Pero yo siento que no estaba tan padre esa. Primero porque estaba en muy malas condiciones. O sea, esta está completamente nueva. Y me costó 500 pesos. Y la de Chewbacca estaba en 700 pesos. Pero hagan de cuenta que era Chewbacca versión rasta. O sea, ya estaba de que muy mugroso. Y el pedido ya se le estaba así como que juntando. Y ya no se veía tan padre. Yo me imagino que originalmente se tenía que ver así de bonito y de limpio. Como el de Wicked. Pero pues el de Chewbacca así ya se veía muy fea. Aparte de que no tendría sentido. Porque imagínate a Chewbacca te lo trepas en tu espalda. Y te rompe la espalda. Entonces pues hace más coherencia de que tengas un Ewok aquí trepado en tu espalda. De esta hubiera estado bastante chida. Que hubieran sacado una de Yoda. Porque ven que cuando está entrenando este look con Yoda. Pues se le trepa así en la espalda y lo lleva ahí cargando. Pero este está bastante padre. Les digo que me costó 500 pesos. Lo cual fue un precio bastante chido. Probablemente ahí me vean pues en alguna cacería utilizándola. Aunque quién sabe. Porque lo más que no es tan práctica. Por el tamaño del compartimiento. De las cosas que le puedes meter adentro. Pero igual y si digo. Si no más que nada es como un accesorio. Ahí como que traes colgando tu Ewok. Y de hecho más adelante en el Rock Show. Como la iba cargando y todo. Me decían que si la estaba vendiendo. O si yo la había comprado. Sí, sí llama la atención. La neta está bonita. De hecho no sé cómo es que alguien no me la ganó. Lo siguiente que compramos fueron dos Funko Pops Luz. Compramos este Bold Boy. Que vean en qué buenas condiciones está. O sea, chéquense. Estaba sucio. Ahorita yo ya lo limpié de la cabecita y todo. Pero vean. O sea, las condiciones está bastante bien. O sea, no tiene desgaste en la pintura ni nada. O sea, por ejemplo. Esto aquí que se ve como que difuminaron las manitas. Pues ya es error como que de fábrica. Que no lo pintaron tan chido. Pero, o sea, vean. Está impecable prácticamente. Nada más era que tenía un poquito de mugre. Lo limpiamos y quedó muy bien. Y también compramos este de Dark Phoenix. Que el único que le falta es la base. Pero ahí yo tengo bases. Y vean. También está en muy buenas condiciones. O sea, chéquense. Los ojos blancos. O sea, porque normalmente cuando es blanco. Pues se les llegan a ser como que súper opacos los ojos. Y se llenan de mugre. Que después es imposible limpiar. Pero vean. O sea, está muy bien. Por la parte de atrás. Toda la pintura. Los detalles. Les digo. Nada más le falta la base. Pero por ejemplo también el resorte. Como es Bubble Head. También todavía funciona bastante bien. A mucha gente no le gusta comprar. Pues Funko Pop sueltos. Yo tampoco era como que muy fan. Porque siempre que buscaba pues Pop sueltos. O que llegaban a estar en algún puestito. Pues siempre estaban pues en muy malas condiciones. O sea, estaban rotos. O estaban como jugados. Como que los llegaban a raspar contra el pavimento. O no sé. Estaban rayados. Y ya estaban pues con daños que eran imposibles de limpiar. ¿No? O de restaurar. Y que quedaran pues prácticamente como nuevos. Pero pues corrí con suerte. Y encontré estos dos. Cada uno de estos me costó 100 pesos. Entonces pues también estuvo bastante bien. Este más o menos en promedio. Pues los dos andan. Este como que en 400 creo. Y el Bolt Boy creo que anda como en unos. Pues sí. 300, 400 pesos. Pero pues por 100 cada uno. Y yo que realmente. Pues no tengo tanto problema. Con coleccionar monos en que no tengan caja. Pues estuvo bastante chido esto. Eso también les doy un 10 de 10. Lo siguiente que compramos está en esta cajita. Que ustedes se preguntarán que es. Es de Dragon Ball. Y vean ahí están pues varios diseños. Pero el que nosotros tenemos está bastante chido. Y es nada más y nada menos que un platito. De vidrio de Dragon Ball. Pero es de Broly. Y chéquense. Está bien bonito neta. Está de buen tamaño. Salgan de cuenta que es pues prácticamente de la palma de mi mano. Y vean el diseño. O sea es como de un Broly como que chibi. Pero como enojado. O sea convirtiéndose ahí este. En Super Saiyan. Y vean está bien padre. Y Broly es mi personaje favorito de Dragon Ball. Y a mí me gustan como que estas cosas como que. Pues como de decoración podría decirse. O sea por ejemplo tengo aquí atrasito. Tengo chéquense esta bandeja de Monopoly. Y vean aquí pues pongo unas que otras cosas. Por ejemplo déjenme quito todo para que la puedan ver bien. Pero tengo esta bandeja. Donde pongo pues a veces llaves. Pongo el dado que tío cuando hago los unboxings de Funko Pops. Chéquense. Ahí está dice Monopoly. Y simula hacer un billete de 500 del juego. Y me gustan mucho estas cositas ¿no? Entonces pues este platito. Pues está muy chido. O sea la neta me gustó bastante. Les digo que Broly es mi personaje favorito de Dragon Ball. Y aparte pues en platito y todo. O sea está muy bonito. Aparte se ve que si está pues bastante duradero y todo. Vean por ejemplo la impresión está hecha por la parte de atrás. Y pues se ve que si va a durar bastante. Ya después veré como que uso le doy. Si como para poner no sé llaves. O servir no sé alguna botana probablemente. Pero pues también está muy chido. Este me costó 50 pesos. La neta también valía totalmente la pena. También Javier compré este separador de bricks. De color azul turquesa. Y este me gusta mucho porque como que ya le agarré como que cierto cariño a los separadores de bricks. Porque pues realmente son muy útiles. Antes nunca los usaba. Pero ahora que de repente he estado pues a veces necesito separar piezas de Lego. O necesito pues estoy armando un Mock. Y tengo que separar piezas que uní muy bien. Entonces pues realmente pues ya les encontré muchísima utilidad. O sea neta si no los usan ustedes empiecenlos a utilizar para cuando estén armando algo. Y van a ver que su vida va a ser mil veces más fácil. Y pues compré este azul turquesa porque nada más tengo uno de este color. Normalmente tengo de los naranjas. Tengo como 4. Pero de este nada más tenía uno. Que es el que incluía el árbol bonsai de Lego. Y no lo quería utilizar porque pues era el único que tenía. Entonces pues ya puedo guardar uno. Y puedo utilizar otro para pues cuando tenga que armar algo. Este me costó 10 pesos. Y ya por último Hiers tenemos dos Funko Pops. Tenemos el de la Maga Oscura. Y también tenemos al Mago Oscuro. Estos me los dejaron los dos en 900. Originalmente la Maga Oscura creo que me la estaban dando como que en 550. Y este en 450 más o menos. Creo. No me acuerdo muy bien. Pero el caso es que me los dejaron a muy buen precio. Porque normalmente la Maga Oscura pues está un poquito más cara. Por ejemplo en Mercado Libre o en otras tiendas. Y igual el Mago Oscuro también ya está un poquito difícil de conseguir. Y ya con este pues voy aumentando mi colección de monstruos de Yu-Gi-Oh! en Funko Pops. Ven que ya tenemos el de Exodia y el Obelisco. Y pues ahora tenemos estos dos. Ahora ya nada más para continuar con la colección. Nos faltaría este Slifer. El dragón del cielo. Y también. ¿Qué otro nos faltaría? El dragón de ojos azules. Nos faltaría. También estos en un futuro les haré unboxing en el canal. Y pues bueno Hiers. Eso fue todo el botín de nuestra primera cacería en el Rock Show. Pónganme qué les parecieron pues las adquisiciones nuevas para la colección. Yo la neta estoy muy contento. Porque encontré muchas cosas que me ayudaron a seguir completando colecciones que ya tenía. O sea normalmente cuando iba empezando a coleccionar. Pues iba como que comenzando pues diferentes colecciones ¿no? O sea por ejemplo compraba de que la primera Black Series que tenía ¿no? O por ejemplo el primer Funko Pop de tal serie. O el primer Funko Pop de este otro. O una minifigura de Lego de este otro. Y no ahorita ya como que completé cosas que ya tenía. O sea una colección pues establecida. O para completar pues otras minifiguras. O sea como por ejemplo lo es el holograma de este Palpatine. La minifigura de Jango Fett. La capa esta que voy a usar para mi Darth Malgus. También por ejemplo los Tsum Tsum. Que seguimos acompletando la colección de Tsum Tsums de Star Wars. El Salacious Chrome que yo ya andaba pues buscando. También elegí mi Kotoga que ese si ya tenía planeado en comprarlo. Pero pues me faltaba encontrar a donde encontrarlo. También el de la Mago Oscura. El Mago Oscuro que ya les había echado el ojo. Y pues como plus por ejemplo la mochila de Ewok. Pero pues fueron buenas cosas. O sea la neta son cosas muy bonitas. Me gustaron muchísimo. Estoy muy contento. Y pues estuvo muy padre. Pónganme en los comentarios. Les digo que fue su objeto favorito de esta cacería. Pónganme en los comentarios para saber. También pónganme en los comentarios. Si ustedes ya han ido al Rock Show. Y que es lo que han encontrado. Y que les parece. Y como ha sido su experiencia en ese mercado de juguetes. Y pues bueno Highers eso es todo por este video. Recuerden que si les gustó no olviden dejar su like. Suscribirse y activar la campanita. Para que Youtube les avise cuando suba nuevos videos. Y ustedes pueden ser los primeros en verlos. Yo soy mi nombre es High. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.